... en Eurovisión en 2012, que se celebrará en Azerbaiyán, en Bacu, el 26 de mayo. Hola. Bueno, bueno. Bienvenida. Muchas gracias. Y enhorabuena. Enhorabuena. Muchas gracias. Enhorabuena. Bueno. Gracias. Bueno, pastora, hemos estado toda la mañana. Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo lo llevas tú? ¿Cómo ha sido esto? Pues esto, mira, una sorpresa. Y estoy, ante todo, tengo que decir que estoy contenta, emocionada e ilusionada. La verdad es que sí. Lo que estaba comentando, que hay muchos, es una artista que llevas más de 17 años cantando. Y que hay veces que, igual la gente dice, pues a Eurovisión que vayan los noveles, yo que sé, gente que está empezando para darse a conocer. Eurovisión era donde ha cantado Julio Iglesias, Rafael, Masiel, Salomé, Betimisiego, Paloma, San Basilio. Muchos grandes. Volvemos a eso, ¿no? Claro que sí. Y además aplaudo esta iniciativa de esta casa, ¿no? Por apostar por nosotros, por los que llevamos tanto tiempo trabajando. Yo pertenezco a una generación de jóvenes que llevamos mucho tiempo en esto. Y creo que el presentarte ahí con la profesionalidad y el pisar ese escenario ante tantos millones de personas y con esa seguridad que te avala, pues es una suerte. Y para mí, pues que me hayan elegido, pues eso, estoy contentísima. ¿Tienes miedo a que afecte en tu carrera en caso de que no ganaras? Hombre, la verdad es que uno se pone nervioso, ¿no? Pero yo creo que la gente que a mí me sigue, no por no ganar, me va a dejar de escuchar, ¿no? Claro, para nada. Yo creo que al contrario, es una oportunidad para que la gente que todavía no me conoce o que me casillan dentro de un estilo, pues me conozcan un poquito más. ¿Cuáles son las claves para que España quede en un muy buen lugar o gane Eurovisión, pastora? Hombre, yo creo que lo más importante aquí es la canción, ¿no? Yo creo que ahora nos pondremos a trabajar en ello. Tengo que decir que va a haber participación del público para escoger esa canción. Y bueno, yo creo que es lo que más tenemos que cuidar. ¿Quién la va a componer? ¿Cuál va a ser el sistema de la selección? Pues todavía no lo sabemos. Yo te digo, yo estoy con mucha información porque todo ha sido muy rápido. Y eso se irá contando poquito a poco, pero sí sé que va a haber participación del público. ¿Y alguna de las de tu último disco, a lo mejor? Bueno, yo eso, yo tengo mi disco recién salido, que ha salido en octubre. Pues también podemos coger alguna de ahí, ojalá. Pero bueno, eso es todavía un... ¿Podría ser así? ¿Tiene que ser nueva? Podría ser porque el disco salió el 18 de octubre. Podría ser, pero eso estamos abiertos a recibir mucho material. Y sobre todo, que creo que lo más importante es coger una buena canción. Claro. ¿A ti te gustaría más copla o pop? No, copla no. Es algo que mucha gente, por eso, me encasillan dentro de, a lo mejor, un estilo con el que yo empecé. Con el que yo siempre, en mis conciertos, dentro de mi ámbito, siempre recupero, ¿no? Porque es una parte muy importante de mí. Pero no, pero a erudición vamos con un tema pop, con un buen tema, sí, sí, sí. Sí, sí. ¿A ti cómo te gustaría ir sola, con una coreografía? ¿Cómo te gustaría verte arriba? Pues no lo sé, depende, ¿no? Yo creo que cuando nos pongamos, abriremos el abanico a, a lo mejor, un tema rítmico, un baladón, un medio tiempo, y veremos, pues, lo que la gente quiere. Pero, hombre, yo soy mucho de balada, a mí me gustan mucho las baladas. La balada, ¿no? Sí. ¿Cuándo has sabido que ibas a, o que estabas entre los nombres que estaban eligiendo? Pues, confirmado ayer. Sí. ¿Y? Pues, ya te digo, mamá. ¿A qué hora te dirigiste cuando te enteraste? Pues, yo calladita la boca. Sí, la semana pasada sí había ahí algunas, me llegó la información, pero por parte del círculo cerrado, ¿no? Por parte de mi compañía, de Warner, pero confirmado ayer. Y me cogí mi ave para estar aquí con vosotros y contarlo. ¿Y en casa cómo se lo han tomado tus padres? Bueno, mis padres súper emocionados, sí. ¿Irás con ellos? Pero, bueno, ya te digo, mi marido y mis padres solamente lo saben. Que, bueno, que se habrá enterado a raíz de esta mañana, pues, muchísima gente. Que, no sé, ahora, pues, recibiré las opiniones de mi entorno y del público en general. Yo creo que, bueno, que habrá gente que le guste, gente que no, porque no le puedes gustar a todo el mundo, pero lo que sí, pues, que, pues, yo voy a poner todo en mí mi fuerza, ¿no? Y mis ganas. Y voy a hacer lo que llevo haciendo 17 años de mi vida y a defenderlo, pues, con uñas y dientes. ¿Tienes ganas de hablar con alguno de los artistas que han estado en Eurovisión, que tenían algún consejo, que te digan por ahí, por ahí, no? Que tengo ganas. Por ejemplo, Soraya, que es una chica a la que admiro muchísimo y que es colega, pues, la llamaré, le preguntaré. Que te cuenten. Claro. ¿Quién te lo iba a decir, no? Pues sí. ¿Habías pensado alguna vez, te habías soñado con ir a Eurovisión? Porque tú empezaste a cantar con cinco añitos. Sí, bueno, la verdad es que es algo muy bonito y, de hecho, yo el año pasado, que me pilló la gala, esperando para un concierto, que era tarde, y me vi la gala entera, que otras veces no la había seguido, pero el año pasado lo vi y sí vi muchísima calidad, ¿no? En muchos de los artistas, o sea, que el listón está alto. Y la verdad es que, bueno, que ahora lo pienso, ¿no? Que me iba a decir a mí el año pasado, cuando yo estaba siguiendo la gala, que yo este año iba a estar ahí, ¿no? Pastora, ¿cómo quieres ir vestida? ¿Cómo te imaginas? Pues no lo sé. En cuanto a color o corto o largo. Yo creo que todo eso va a depender de la canción, ¿no? Bueno, pero no hay nada que te dé, Yuyu, este color, no. O el amarillo. El amarillo no. Para eso soy muy folclórica, el amarillo no. Pero no sé, hay diseñadores como Elisap que me encantan, pues un vestido de ese tipo. Un vestirazo. Ya te digo, todo va a depender del tipo de canción. Porque tú tienes en la cabeza la balada, Elisap, si tienes ya esos vestidos largos, ¿no? Estaríamos hablando con un cóctel. Bueno, Elisap tiene un poco de, pero sí, de cóctel, así ese. Claro. Pero bueno, ya eso lo iremos desvelando y estudiando muy bien, todo poquito a poco. ¿Y tienes algún miedo, así, yo qué sé, algo que te surgiera decir, qué miedo, que pase esto? Me atropiezarte, ¿no? Por ejemplo. Bueno, yo creo que esas cosas ya, el estar tantos años en esta profesión, pues incluso uno sale airoso, ¿no? Ya a veces me ha pasado de todo sobre un escenario, ¿no? Y si uno se tropieza, pues se levanta y ya está, no pasa nada. Pues quizá lo peor, pues el no recibir ni un punto. Quizá eso sea lo que uno tiene ahí. Eso no va a pasar. Complicado. Bueno, no se sabe, pero bueno. ¿Hay algo que quieras llevarte, como talismán, un anillo de tu madre o un...? Pues mira, yo siempre llevo colgado aquí, esto no me lo voy a... pero llevármelo me lo llevo. Yo tengo la Virgen de Rocío, la Milagrosa, la La Pastora, un llamador de ángeles... Te pasa a Pedro en un botón, chiquilla. Todo eso, me lo llevaré, pero no me lo pondré. Y esto sí, también lo llevo siempre aquí, protegiendo la garganta, ¿no? ¿Por qué? ¿Quién te lo regaló? Pues me lo regaló mi marido. ¡Ah! Sí, pero eso, siempre lo llevo. ¿Y qué te ha dicho, por cierto? ¿Cómo ha reaccionado? Pues él me ha apoyado totalmente. Él conoce su profesión porque él es coreógrafo y... ¿La hará él, la coreografía? Yo por mí encantada. Hombre, mejor que él no me conoce a nadie. Claro, es verdad. Ciertamente vas a llegar a países a los que es muy difícil acceder de otra manera. O sea, Eurovisión, yo creo que abre una ventana y una puerta a lo que tú haces a tu arte. Y además yo creo que puedes salir muy reforzada de esto, de verdad. Independientemente del puesto que quedemos, que seguro que es bueno. Sí, yo sí, 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 por todos lados veo cosas positivas, ¿no? Para mi carrera. Es una oportunidad, pues eso, de que me conozca muchísima más gente en el resto de Europa. Y sobre todo sé que la experiencia va a ser muy bonita. A mí ya me pone las pilas el empezar a dar clases de inglés, a ponerme con el baile. A hablar ahora, otra vez, con el inglés. Sí, 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 un poco de todas esas cosas, de recibir canciones de... es una ilusión, ¿no? ¿A quién te vas a llevar allí, contigo? Pues yo... Vamos, yo ya me veo a todos mis amigos con las soleritas. A mi club de fans, mis ovejitas, mis soleristas, que se llaman, que sé que muchos de ellos estarán contentos hoy. Y estarán ahí conmigo, a mis padres, a mi marido, a mi hermano, que siempre me acompaña. Un poco sí estar... Estar arropada, arropada. Bueno, pues pastora, ya se sabe. Sí, ya se sabe. Ya puedes compartir esta emoción, este secreto, que había que hacerlo así, de esta forma, porque se merece este nombramiento que tenga la forma de publicar y darla a conocer. Pues todo el trabajo del mundo, toda la suerte del mundo, que se elija la mejor canción y que hagas la mejor interpretación de tu vida. Pastora, para que... Muchas gracias. Gracias. Y no la luna. Muchas gracias. Muchas gracias. Está por allí ya.